Buenas tardes, otro jueves, otro día de investigación en el INAH, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH ha echado a andar para discutir qué es lo que hacemos los investigadores en el INAH, cuál es el impacto en la sociedad y en la conservación del patrimonio de los bienes culturales y cómo la reducción o falta de presupuesto afecta estas labores que son para bien, no sólo del instituto y de sus investigaciones, sino de la conservación y difusión de la cultura de todos y hasta la unidad de los mexicanos. En esta ocasión estamos con Víctor Santos Vázquez, quien es ingeniero químico-industrial egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Víctor, de 2001 a 2010, fue profesor hora, semana, mes en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la INCRIN del INAH, y a partir de 2011 es investigador de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Ha participado en congresos y cursos nacionales e internacionales en Argentina, Chile y Perú, y es coautor de varios artículos científicos en revistas nacionales de extranjera, como el titulado Análisis y Estudios de Dorados en Resablos de la Mixteca Alta. Estudio preliminar en obras del siglo XVII en las comunidades de Yolomecati, Coquila y Tataltepec. Este tipo de especialidades necesitan siempre trabajar en conjunto y para poder sacar conclusiones respecto a cómo están hechos los bienes que constituyen los bienes culturales de los bifiscanos. Víctor actualmente tiene a su cargo el proyecto Identificación de Materiales por Técnicas Analíticas de Muestras Provenientes del Patrimonio Cultural, cuyo objetivo es analizar e identificar materiales constitutivos en muestras provenientes del patrimonio cultural. Cintura mural, pintura de caballetes, cerámica, metales, material arqueológico, textiles, estudiando las características del material con que están hechos. Víctor, en esta ocasión nos hablará de la vinculación entre la química y el patrimonio. Víctor, adelante. ¿Qué nos vas a contar? Gracias, María. Buenas tardes a todos. Gracias al sindicato por este espacio, a todos los que hacen posible que estas charlas se den. Y empezando, como bien lo dijiste tú, el proyecto que mencionaste, que es la Identificación de Materiales por Técnicas Analíticas de Muestras Provenientes del Patrimonio Cultural, es el proyecto que he llevado de forma continua ya a través de casi 10 años. Primero empezó como secciones estratigráficas, ya que esa era la parte de material que teníamos en un inicio, y no contábamos con microscopios, no contábamos con equipo, y por eso ahora le titulé a la plática Química y Patrimonio. ¿Cómo se relaciona esto? Desde el ámbito, en el área en que yo me desarrollo, pues poco a poco me fui metiendo y viendo cómo era esta fusión, esta simbiótica de unir química con arte, con sociedad, y me di cuenta de que la participación ha sido directa e indirectamente. En un inicio, porque las muestras llegaban al laboratorio y no teníamos referencia muchas de las ocasiones, de dónde provenían o qué es lo que realmente se quería. Como muchos de los estudios eran a petición de la parte de conservación, restauración, en ese inicio hacía falta una metodología que diera paso a un seguimiento detallado y poder identificar los materiales de forma precisa y correcta. Entonces fue una parte que me gustó y que me interesó, entonces, meterme más a fondo, y fue en ese momento también que inicié a ir a los lugares donde estaba el trabajo. Entonces, con el proyecto, muchas veces por parte de los restauradores, otras veces por parte de mi proyecto, costeábamos los viáticos y todo esto, costeábamos la forma de trasladarnos y llevar con lo poco que teníamos para hacer los estudios. Entonces, empezando, por decir, en este caso empecé trabajando con retablos, sobre todo de la mixteca alta, por decir, aquí vemos, voy a compartir mi pantalla, perdón, a ver, me da una. ¿Ya la ven? Listo. Pues aquí tenemos uno de los primeros trabajos con los que participamos, bueno, con los que participé, porque en el inicio era yo solo, afortunadamente después pusieron a una persona que nos pudiera ayudar, porque es un trabajo bastante meticuloso, muchas horas de estar sentado tras computadora y equipos, pero este fue uno de los primeros que realizamos, que fue de la iglesia de purificación en Texcoco, este era el retablo principal, y pues se preguntarán a lo mejor de repente, pues, qué tiene que ver la química con esta parte. Bueno, en realidad lo que aquí lo que nos interesaba y digo desde mi propio interés era ver si todo lo que estaba en el retablo era dorado, era lámina de oro verdadero o eran unas aleaciones, o me empezaron a explicar que a veces en la parte baja era donde se ponía el dorado real y en las partes subsecuentas hacia arriba, pues ya el oro iba en decremento de su calidad, entonces muchas veces podría ser latón o hasta un bronce, dependiendo, ya que si uno se acercaba, pues sí podía uno ver esa brillantez del oro. Este es uno de los trabajos, entonces aquí lo que nos interesó es ver si realmente ese dorado en la composición era oro verdadero y de qué calidad era. A través de los estudios químicos, en un inicio, pues, empezamos a ver que había aleaciones en estos retablos y es así como me interesó seguir acumulando varios retablos de diferentes zonas y diferentes lugares para ver si todos tenían la misma manufactura o qué calidad de oro tenía cada uno de esos retablos. Por decir, aquí tenemos otro, que es el retablo de Taltatepec, Oaxaca. Como vemos aquí está la iglesia, al inicio les digo que participo de manera directa e indirecta con respecto a la comunidad, porque muchas de las ocasiones, pues, no nos ven a nosotros trabajar, sino simplemente ven a la parte de conservación, restauración, intervenir directamente y nosotros que realizamos los estudios de primera intención recopilando las muestras, accediendo a áreas donde a veces es no tan accesible, pues, y el interés que tenemos nosotros de identificar estos materiales, pues, también llegó un momento en que la misma comunidad de estas diferentes zonas se acercaba y nos preguntaba que por qué le tomábamos algún pedacito o si realmente lo que nosotros extraíamos de algún retablo, de alguna escultura, nos servía, porque eran diminutos y a veces no los veían. Entonces, esa fue como una labor de participación importante porque, pues, vemos el interés de las diferentes comunidades, de cómo sí les interesa su patrimonio, también les interesa qué es lo que hace la gente externa cuando uno va y quiere uno observar, analizar. Realmente son participativos, ellos mismos proben si no hay manera de acceder a lugares como los andamios. Hay ocasiones en que no había andamiaje y en unas cuantas horas ya estaba armado y podíamos acceder. Entonces, esa dinámica de estar con las comunidades, con la sociedad, pues, se me hace muy favorable. Aquí tenemos otro retablo. Este es de Izúcar de Matamoros, en Puebla. Aquí no solamente es el retablo como tal, sino que atrás del retablo estaba otro retablo en pintura mural. No sabían que lo tenían. Había un registro, pero la comunidad no estaba enterada de que tenían un retablo ahí atrás, del retablo principal. Y además, este retablo se estaba, por la estructura que tenía, se estaba debilitando y se estaba empezando a caer. Entonces, ahí lo que me di a la tarea es de identificar los pigmentos que contenían el retablo de la pintura mural que estaba atrás del de madera. Y entonces, ¿cómo es mi función? Pues, uno de los objetivos es tomar las maestras, fotografiarlos, ponerlos en corte transversal y ir definiendo cada capa, cada estrato, para ver de qué está compuesto. Entonces, ahí es ahí donde interviene la parte química. Si uno sabe diferentes elementos que constituyen estos materiales, pues, puede uno ir caracterizando o, a través de la caracterización, ir identificando. Aquí está otro retablo. Este es de tallata. Este no solamente tenía la parte del retablo. En esta ocasión, a mí me interesó más la pintura. Tenía pintura de caballete, de muy buena calidad, y me interesaba saber qué tipo de pigmentos estaban en estas pinturas, para saber la temporalidad y ver si correspondía con la temporalidad del mismo templo también. En otros trabajos, pues, aquí presento una parte de lo que está a la vista de la tumba de Santiago Tillo, en Nochistlán, Oaxaca. Esta tumba apenas hace dos años, hace dos años se empezó a trabajar. Afortunadamente, todavía pudimos entrar, pudimos analizar. Lo que hicimos aquí fue la fotografía visible. Primero, todos hacemos un estudio por imaginología, sin invasión de extraer muestra. Primero, hacemos el uso de técnicas no invasivas para hacer el estudio. Afortunadamente, también contamos en la coordinación con un fotógrafo, cual utiliza también lámpara de luz ultravioleta y sabe hacer la interpretación. Entonces, nos auxiliamos con ellos y también con colegas que están dentro de la misma coordinación. Aquí solamente arrojo unas fotos de lo que está en la página o lo que está en los videos del estudio. Todavía no se termina. Entonces, lo que nosotros hicimos no está aquí presente. Si acaso está esta parte. Aquí está en la primera foto. Aquí vemos al fotógrafo, Julio Broniman, que es el fotógrafo de la coordinación de conservación. En la parte derecha estoy haciendo la colorimetría para registrar los colores que tenía la tumba, ya que esta tumba se volvió a enterrar antes de que empezara la pandemia. Pero se hizo todo el registro, ¿no? Y se estabilizó de manera que, pues, cuando haya presupuesto, pues pueda seguir realizándose más estudios. Pero por el momento, con lo que tenemos, ya podemos avanzar. Podemos saber qué tipo de pigmentos son, registrar la colorimetría y ver si hay degradación en tiempo posterior cuando logremos volver a acceder. Y la luz ultravioleta, pues, ver ahí diferentes zonas, ¿no? Si hay materia orgánica, en fin, esta es una parte. Aquí es otro retablo, es también de la Mixteca, es en Yolomeca, también es en Oaxaca, y también aquí queríamos ver el dorado. Generalmente en los retablos lo que se enfoca al proyecto es ver la calidad del dorado que hay en cada uno de los retablos. Entonces vamos almacenando muestras. O sea, este proyecto es bastante versátil porque no solamente permite fotografiar, permite almacenar muestras, permite almacenar estratos también. Antes de la pandemia estábamos tratando de hacer la base de datos que en un momento dado pueda ser accesible a cualquier investigador, pero eso quedó también por el momento parado. Otra parte que también estudiamos, pues son esculturas como estas y lo primero también que hacemos es con estudios de imaginología, utilizando luz visible, luz ultravioleta, haciendo el registro, obteniendo muestras. Como pueden ver aquí, no sé si se alcanza a ver aquí en los numeritos, pues vamos viendo las diferentes capas, vamos midiendo espesores y esto lo podemos hacer a través de equipo con el que cuenta la coordinación. Más adelante se los voy a mostrar. Otra forma de participar también es de tráfico ilícito. En este caso les pongo dos esculturas policromadas, San Joaquín y Santa Ana. Estas fueron incautadas en la aduana, en el aeropuerto, y lo que se pretendía aquí era ver si las dos eran de la misma manufactura y coincidió que sí, ambas tenían el mismo tipo de pigmentos y entonces tiene la misma temporalidad. Otro estudio, la pintura de caballeta de una virgen y aquí lo que la había mandado a hacer, pero que no era antigua. Entonces se había cortado de un templo, se cortó toda la imagen y se sobrepuso sobre ese marco que está allá a un lado y lo que se hizo fue cotejar si correspondían los pigmentos con el marco. Los pigmentos no correspondían, el marco sí era reciente, pero lo que estaba encima del marco, los restos de pintura que estaban eran recientes y el manto o la pintura era antiguo, entonces era del siglo XVIII. Entonces se procedió y es parte también de lo que en lo que participamos con el proyecto. Aquí son algunas de las muestras que se tomaron del lienzo, los estratos, bueno, las muestras en sección estratigráfica que es como inició este proyecto y aquí vemos cómo vamos haciendo el análisis dando numeración a las distintas capas y luego analizando a través de microscopía electrónica de barrido para obtener la composición elemental y de esta forma saber de qué características son esos pigmentos, los azules, los rojos, los amarillos y ver si con eso corresponde a la paleta cromática del siglo A. Al tendría que corresponder en este caso que decían que era del siglo XVIII, pues correspondía. De hecho, los pigmentos como este amarillo que está aquí todavía son de una paleta más antigua, entonces podría ser finales del XVI, principios del XVII. Otro estudio es en esta pintura, está sobre papel, sobre una tabla y se llama Alegoría de la Muerte, estaba antes aquí en el Museo de las Intervenciones. Se les hizo interesante estudiarlo porque todas las letras no aparecían, no sabían a qué se referían y ya con la luz ultravioleta aquí no se alcanza a ver esta parte de aquí apenas y se ven las letras con luz ultravioleta y con un falso infrarrojo pues ya pudimos rescatar qué es lo que decía cada uno de estos textos de cada mesa al que pertenecí. Aquí está una parte de lo que se fue haciendo ya de una manera más puntual con cada uno de los meses a través de infrarrojo bueno falso color de infrarrojo y ultravioleta y de esta manera pudimos obtener lo que contenía tanto en pigmentos y lo que decía cada uno de estos otro de los estudios en los que participamos también fue en Mitla aquí como pueden ver en las grecas que están por dentro está en luz visible y con luz ultravioleta como se ve entonces esto todavía no lo hemos podido definir realmente que no es pigmento como tal pero es una cuestión biológica y estamos en eso tratando con los biólogos también de aquí de la coordinación si en un momento dado pudiéramos identificar por qué se posiciona en ciertas zonas podemos ver en las imágenes cómo florece ese ese color rojo intenso pero siendo que en el visible no hay ninguna fluorescencia vemos totalmente limpio solamente cuando aplicamos la luz ultravioleta es cuando podemos ver eso y se ve bastante y pues nos causa mucha incertidumbre saber qué es porque no es una materia orgánica pero no podemos identificar aquí está son imágenes de la tumba de Monte Albán la tumba 104 en donde también aquí la deposición de sales pues es importante la parte química saber qué tipo de sales son por qué es que están tapando invadiendo la pintura y cómo eliminarlas entonces todos estos procesos primero hacemos una parte experimental en el laboratorio bajo las mismas condiciones tratamos de de hacerlas lo más fiables o lo más acercadas a la realidad que tienen estas tumbas para poder utilizar este los pues la parte de experimentar y poder ver si lo podemos eliminar hacemos luz visible también luz ultravioleta y vemos algunos los pimentos están afortunadamente no deteriorados pero sí invadidos por las sales voy a otra aquí tenemos otra aquí sí está totalmente invadido pero afortunadamente lo que les comentaba no los las sales no han afectado a los pigmentos y están por debajo de ellas entonces está solamente superficie entonces podemos ver las sales toda la parte blanca que ya tapó a toda la la pintura con luz ultravioleta pues podemos más o menos distinguir la pintura y con el falso infrarrojo todavía un poco más todas las manchas negras pues podemos ver que han sido las intervenciones que ha tenido la tumba a lo largo del tiempo de que han sido varias han sido como unas cinco intervenciones y esos son los registros entonces todo esto lo vamos almacenando y en un momento dado puede ser consultado por cualquier investigador les decía lo de la base de datos pues pretendemos que todo esto esté en la base de datos y las muestras pues algunas las tenemos aquí en el laboratorio y también son accesibles para cualquier investigador que pudiera ayudarnos o pudiera aún no resolvemos toda la problemática porque hemos eliminado algunas sales pero han vuelto a florecer entonces todavía continúa el estudio otro de los casos también es esta daga fue creada por un arqueólogo me parece que de Cuicuilco no es de Cuicuilco esta precisamente pero está el metal dentro de un hueso entonces querían saber hasta dónde estaba el metal posicionado dentro del hueso y a través de rayos X contamos con un equipo de rayos X dentro de la coordinación entonces nos permitió saber cuál era la medida que hasta dónde estaba el metal como supuesto pues en materia por decir utilizamos resinas utilizamos moldes utilizamos diferentes lijas para ir puliendo y ver estos estratos y que nos puedan ir arrojando como en el inicio que les enseñé la muestra que tenía diferentes capas eso es lo que hacemos a través de esto y con microscopía podemos ir haciendo la identificación ya sea por microscopía óptica o por microscopía de barrido a veces en un inicio utilizábamos microquímica casi ya no la utilizamos preferimos no hacerlo porque de por sí es poca la muestra que luego tenemos entonces para tratar de que la muestra prevalezca pues utilizamos estas técnicas antes mencionadas también trabajamos sobre metales cuando es posible como es estas estos pertenecen a unos instrumentos musicales llamados sofricleidos y estaban estos metales a punto de decaerse no había manera de restituirlos pero sirvió para poder ver qué tipo de aleación era y bajo qué proceso fue realizado este instrumento entonces podemos ver que hay una aleación también aquí no siempre hacemos todo aquí en el laboratorio también nos auxiliamos de colegas como en este caso el maestro Ángel es también químico pero él es químico metalúrgico y él puede también en un momento dado auxiliarnos para ver cómo se realizó a través de estas estructuras haciendo metalografías que se pueden realizar dentro del laboratorio también aquí tenemos también muestras de corladuras pertenecientes al retablo de Guaquechula Puebla en un inicio este retablo estaba totalmente blanquecino y poco a poco se fue haciendo calas se fueron viendo estas corladuras verdes amarillas rocas y azules y es muy interesante porque no muchos retablos tienen corladuras son pocos bueno de los que tienen esta gama sobre todo todos estos colores entonces esto todavía también sigue en estudio pero estos son los materiales y dividimos el material para que en un momento dado también podamos jotejar no solamente nosotros dentro de laboratorios sino con otros laboratorios del mismo INAH como es la Escuela Nacional de Restauración con el profesor Orlando Zapata Martínez que él también es químico físico me parece y es investigador también del INAH y entre los tres y otra colega más cada uno con respectivas muestras para que podamos ir intercambiando datos y viendo diferentes técnicas y esto ayuda para abatir costos en un momento dado si no tenemos el material o el equipo a lo mejor podemos hacerlo con otra técnica que sea mucho más rápida y esto haga que entreguemos el resultado más rápido es una imagen de cómo era laboratorio en el 2004 aproximadamente la coordinación tuvo una relación en el 2003 me parece 2002 2003 y esta área no estaba ocupada entonces así era como estaba el laboratorio totalmente desordenado no había un inventario como tal no teníamos nada de equipo entonces poco a poco fuimos haciendo la adquisición de los mismos esto es ya la forma actual como está el laboratorio tenemos algunas mesas que por ahí rescatamos a través de licitación se pudo hacer la adquisición de estufas de cultivo microscopios computadoras o a través de proyectos externos fueron hechos por donación entonces así es como equipamos el laboratorio hemos dado cursos también fuera de la coordinación aquí está este espacio que es del profesor Jaime Torres que está en la escuela de conservación llevamos todos los microscopios que tenemos y dimos un curso de secciones estratigráficas aquí está el cartel esto es lo que la principal manera de trabajar dentro del laboratorio entonces y transmitimos lo que sabemos hacer para que otros colegas en un momento dado lo puedan hacer dependiendo de cuál sea su infraestructura en este caso nosotros contamos con microscopios ópticos como este y este microscopio estereoscópico con cámaras intercambiables de alta definición conectadas a computadora y con esto obtenemos las imágenes y hacemos todo el almacenamiento en discos duros externos también contamos para que haga fluorescencia uno de estos microscopios que es este que tiene aquí la lámpara de ultravioleta y también nos auxiliamos con el microscopio electrónico de barrido que está en la subdirección de laboratorios de apoyo académico del INAH entonces esta es la manera en que nosotros trabajamos dentro de la coordinación la parte química no solamente hecha desde laboratorio sino también con participantes dentro del mismo INAH siendo investigadores todos colaborando para una misma causa entonces esa es la parte primordial comentaban que cómo va a afectar el recorte del presupuesto bueno estos equipos necesitan mantenimiento constantemente cada año se les da mantenimiento a partir de la desde hace cuatro años que inició la escalada de recorte año tras año ahorita con el 75% pues nosotros ya nos quedamos absolutamente sin nada de presupuesto el año pasado nos recortaron el 80% y aún así seguimos trabajando entonces sí es preocupante el no tener presupuesto porque los equipos para que puedan trabajar al 100% pues necesitan ese mantenimiento necesitamos los insumos para también para tener el almacenaje de las muestras necesitamos también discos externos porque el generar tanta información pues no cabe en una computadora entonces tenemos que hacer uso de todo esto ahora ir también a las a las comunidades muchas de las ocasiones es mejor salir desde aquí llevar todo el equipo a que nos traigan las muestras porque muchas veces se desconoce es exactamente de donde se tomó o se carece no hay como que uno tome exactamente la muestra con con ayuda del restaurador o conservador dependiendo cuál sea el objetivo de cada uno y creo que eso ayudará en el futuro a que todo avance pero sin presupuesto es un poco caótico en este momento y más en la incertidumbre de saber si va a haber o no ahorita pues lamentablemente el trabajar en un laboratorio requiere de que uno esté constantemente dentro del laboratorio no es como hacer el trabajo en casa porque podrá ser a lo mejor unos tres días pero no tanto tiempo no seis meses ni siete meses como es el caso porque tenemos que hacer uso de estos equipos también si están parados también es como un carro tienden a descomponerse si no los utiliza uno tienden a averiarse me preocupa por decir en este caso el microscopio electrónico de barrido que lleva tantos meses sin operación no sé si lleve mantenimiento entonces también es preocupante porque es un equipo muy costoso y que nos auxilia a todos los investigadores que recurrimos a esta técnica de microscopía de barrido en la subdirección de laboratorios por mi parte es todo gracias Víctor pues muchísimas gracias por esta impresionante interesante charla en donde de alguna manera se ve pues yo diría que dos cosas muy claras como lo dijiste en algún principio la vinculación de la química con la investigación conservación y restauración del patrimonio pero también con el arte no nada más con los restos arqueológicos y todas estas cosas sino también con lo que se consideran las muestras de arte que de alguna manera todo son manifestaciones de las culturas que han habido en el país pues muchísimas gracias por su colaboración y sobre todo por este hincapié que haces en la necesidad del mantenimiento de los aparatos y de la continuidad de las investigaciones que de alguna manera sin decirlo abiertamente pues pone en evidencia el desconocimiento que quienes se otorgan los presupuestos y dictan las políticas culturales tienen de todos los procesos que hay detrás de cada una de las investigaciones yo creo que habrá funcionarios que están tomando decisiones al respecto que en mi idea tienen de cómo hay estos procesos químicos y todos estos aparatos y todas estas interconexiones y cuestiones interdisciplinarias que si no se atienden pues dan van en detenimiento de la investigación y difusión y conservación de los bienes culturales de todos los mexicanos no nada más del trabajo en el instituto sino de todo lo que afecta a todos los pueblos de México muchísimas gracias Víctor no sé si quiera cerrar con alguna otra cosa y si no pues aquí nos vamos a ver al contrario agradecerle a ti María al sindicato a Daniel por este espacio y nada más también mencionar que antes nos enviaban la parte de materiales una lista para que nosotros cuando cada año que se hace la licitación participáramos ahora ya no nos envían nada entonces no sabemos qué equipos son los que están siendo adquiridos o quién los pide antes afortunadamente los microscopios que les enseñé participamos durante tres años seguidos para obtener un microscopio por año entonces iba con las características que nosotros queríamos afortunadamente hoy en día tiene ya más de cuatro años que no llega a ninguna lista sabemos que llega cada equipo pero no para no para laboratorio y no sabemos cómo se hace cómo es el procedimiento entonces creo que sería importante saber quién lo hace y por qué no se participa a los usuarios no en este caso nosotros que hacemos la parte de investigación y que utilizamos toda esta tecnología toda esta infraestructura para porque muchas veces también puede ser el caso de que llegue pero no es para lo que nosotros queríamos si lo que señala es algo muy importante y es algo que viene sucediendo en el instituto desde hace tiempo como muchas de las decisiones que afectan a las investigaciones las que están tomando los mandos medios o los directivos sin conocer tienen que consisten los proyectos y bueno yo creo que también otra de las cosas que ponen evidente este tipo de cosas es pues desde mi perspectiva personal el error de haber cambiado a Lina a la Secretaría de Cultura y no dejarlo en educación pública en donde tanto sus labores como lo que produce lo que rescata lo que conserva lo que difunde eso es donde debería de estar Víctor pues muchísimas gracias y los esperamos el siguiente jueves con otra plática de la investigación en el instituto hasta luego gracias hasta luego hasta luego gracias